El recorrido de María Inés Roller Soy María Inés Roller, tengo 18 años y soy de Buenos Aires María Inés, tienes un color en la voz estupendo Me parecía difícil de creer lo que estaba escuchando María Inés Roller Aprendí a tener confianza en mí misma Me alucinaste, qué voz, qué power El color de voz muy especial, que a mí me atrae muchísimo, me seduce muchísimo Ya llegar a esta etapa para mí es como ya está Un clásico de 1967 que ha hecho Arita Franklin Y también lo han hecho Celine Dion, Mariah Carey, Bonnie Tyler Y ahora también María Inés Roller, Natural Woman Looking out on the morning rain I used to feel so uninspired And what I knew I had to face another day Lord, it made me feel so tired La vida es so grande Pero tú eres la clave para mi mente Porque tú me haces sentir Tú me haces sentir Tú me haces sentir Como una mujer natural When my soul was in the lost and found Yeah, yeah You came along to play me And I didn't know just what was wrong with me Till your keys have been named No, I'm no longer top of what I'm living for Cause if I got you, baby, I don't need to do more Cause you make me feel You make me feel You make me feel like a natural woman Oh, baby, what you've done to me Ooh, you make me feel so good and sound Yeah, and I just want to be I want to be Close to you You make me feel so alive You make me feel Oh, you make me feel You make me feel Impresionante Tan chiquitita ella Es una bebé ¿Cuánto tenemos? 18 18 años 18 años ¿Cómo se puede cantar así a los 18 años? Yo estaba como un tarado No hacía nada a los 18 años Y ella cantando acá poderosamente Sí, te digo que estoy temblando, pero... Está temblando Sí, se la nota Bueno, porque aparte Marínez es bastante tímida Siempre fuiste muy tímida Sí, siempre ¿Y qué te llevo ahora de repente acá en televisión Cantando para millones de personas Desinhibida totalmente? Uy, re loco Un cambio enorme, ¿no? La gente te saluda por la calle y te dice ¿Vos sos la chica? Sí, soy yo, la chica 18 años y tanto talento Qué impresionante Bueno, vamos a escuchar la opinión De los chicos de Miranda María Inés, ¿cómo estás? Te felicito, de verdad Tenés una voz hermosa La verdad que es realmente increíble Tenés 18 años Y podés cantar Aretha Franklin De una manera que yo no lo puedo entender Estas canciones que vos abordás Son clásicos Pero muy, muy, muy grandes Y cantados por cantantes gigantescas Y que vos vengas y lo hagas acá Y que nadie extraña a nadie Está cantando Marínez Roller Así que todos felices de la vida Yo realmente te agradezco A la gente que te apoya Para que sigas hasta acá Y que ojalá continúes en el camino Muchas gracias Felicitaciones Marínez Roller Gracias Ya vamos a escuchar la opinión De Axel y Suda